Música Que bonito pero que bonito es que te quieras Y el estar de veras locamente enamorado Pero que tristeza siento que ya no me quieras Que por otro amor tan pronto me hayas olvidado Aunque tú no sepas nunca 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 ya más de mi vida Que me estoy muriendo sin tus besos poco a poco de tristeza Que me estoy muriendo por volverte a ver mi vida Pero tú me has olvidado tanto que no te interesa Y con todo y mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarme Y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor Moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor Pero que maravilloso y que final tendrá mi vida Que hasta en este momento sin querer te digo adiós Como eres hoy mi vida mañana será mi muerte Tú vas a ser el culpable de que yo muera de amor Que bonito pero que bonito es que te quieras Y el estar de veras locamente enamorada Pero que tristeza siento que ya no me quieras Que por otro amor tan pronto me hayas olvidado Aunque tú no sepas nunca 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 ya más de mi vida Que me estoy muriendo sin tus besos poco a poco de tristeza Que me estoy muriendo por volverte a ver mi vida Pero tú me has olvidado tanto que no te interesa Y con todo y mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarme Y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor Moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor Pero que maravilloso y que final tendrá mi vida Que hasta en este momento sin querer te digo adiós Como eres hoy mi vida mañana será mi muerte Tú vas a ser el culpable de que yo muera de amor Y con todo y mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarme Y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor Moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor Pero que maravilloso y que final tendrá mi vida Que hasta en este momento sin querer te digo adiós Como eres hoy mi vida mañana serás mi muerte Tú vas a ser el culpable de que yo muera de amor